Y comerciantes que por primera vez están escribiendo sus establecimientos comerciales en la Cámara de Comercio de Arauca denuncian que vienen siendo extorsionados. La Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca ya puso en conocimiento ante el GAULA de la Policía. La Cámara de Comercio del municipio de Arauca se encuentra preocupada por las llamadas extorsivas que les están haciendo a los comerciantes que escriben por primera vez sus negocios. Estas denuncias ya fueron puestas a disposición de las autoridades competentes como el GAULA de la Policía. Sí, Carlos, desafortunadamente hemos tenido conocimiento de que se están presentando estos casos. Por esa razón nos reunimos con el capitán del GAULA para informar la situación y presentar la respectiva denuncia. También radicamos un oficio con casos específicos de los que tenemos conocimiento que sea la oportunidad para invitar a la comunidad a que si les pasa esta situación que esperemos pues que no les pase, pero que si les llega a pasar, por favor denuncien en el numeral 165 del GAULA o se acerquen aquí a la oficina de la Cámara de Comercio y nos regalen la información que nosotros estamos en constante comunicación con las autoridades para hacerles llegar esta información y que se realicen las respectivas investigaciones. La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Arauca, Lina Patricia Merchan, manifestó que cuando se inscribe un establecimiento comercial de inmediato queda público. Sí, sí. Cuando alguien se inscribe, inscribe su comercio en la Cámara de Comercio de Arauca, los datos son públicos y quedan en la base de datos a nivel nacional para que se puedan ser consultados de manera pública. Entonces, eso es aquí y en todas las cámaras de comercio, todas las 57 cámaras de comercio a nivel nacional. En algunas partes del país se presenta esta situación de extorsión y pues desafortunadamente Arauca hace parte de esos pocos casos que se presentan a nivel nacional. Los funcionarios de la Cámara de Comercio han dialogado con los comerciantes que están siendo extorsionados para que le den a conocer sus denuncias. Sí, claro que sí. Yo he hablado con algunos de los comerciantes, con otros por intermedio de las áreas de jurídica también se han comunicado con ellos para conocer la situación, para que nos den a conocer toda la información referente al tema. Es importante saber la fecha en que recibieron la llamada, de qué número recibieron la llamada, qué información les dieron, qué les solicitaron, para poder pues así nosotros ser el puente con las autoridades e informar y que se realicen las respectivas investigaciones, invitar a la comunidad a que realice la respectiva denuncia porque es la única forma de evitar que esta situación tan penosa pase. No queremos que el desarrollo de la economía de Arauca se frene, al contrario, queremos que crezca cada vez más Arauca económicamente y pues rechazamos totalmente esta situación tan difícil por la que estamos pasando en este momento. Según la presidenta de la Cámara de Comercio, las autoridades le informan que algunas llamadas son desde las cárceles del país. Sí, ellos lo que manifiestan es que normalmente en la mayoría de los casos las llamadas se hacen desde las cárceles, ellos realizan el seguimiento a los números de teléfono que registra, que informa el comerciante amenazado, como le digo, aquí en Arauca o en otras ciudades del país, porque no es solo aquí en Arauca que pasa esta situación y pues ellos dicen que la forma de laborar de esas personas es que utilizan esa sincar, compran sincares en cantidad, utilizan esa sincar, la utilizan ese día, al otro día ya pues no está en funcionamiento. Entonces, pero que se realizan las respectivas investigaciones y que muchas veces pues ha arrojado que es desde las cárceles directamente que se están presentando estas extorsiones. Los comerciantes que han recibido llamadas extorsivas deben de denunciar ante las autoridades competentes.